En estos momentos estoy esperando que me llamen de un trabajo. Sí, eso estoy esperando ahora. Y no estoy esperando, ya quiero trabajar y empezar a movilizar mi vida, ya empezar a surgir, a hacer otras cosas. Es de garzona, pero estaba nerviosa porque hace rato ya que ando buscando pega, porque realmente está difícil. Y pucha, ya he ido como a cinco entrevistas, diez entrevistas, ya estoy chata. Ya cuando ponen los pies sobre la tierra ya como que no es tan fácil todo, ¿cachai? Y eso a lo mejor me faltó que mi papá me enseñara que la vida no es fácil. Diseñador gráfico, ¿cachai? Otra onda, otra onda muy, muy de su vida, muy... A ver, podría usar la palabra más volátil, tal vez, como muy toda la ligera y ya como que... Indirectamente, cuando eres niña no te das cuenta, pero cuando creces eso indirectamente afecta en tu adultez y en tu madurez y cómo enfrentáis la vida, por si tenías ejemplo. A los 17 años ya estaba trabajando. Ya quería ya tenerlo todo, tener casa, departamento, todo, ¿cachai? Ya como que ya quería ya ser un adulto. Y ahora que soy un adulto, quiero seguir siendo adulto, pero retroceder a los 27, 28, tal vez. No sé, a ver una canción que esté pegada ahora. Ahora estoy pegada con la canción de Bad Bunny. Sí, esa es la Moscot Mule. ¡Ey, nota! En esa parte, aquí es como la parte última, pero es como prendida, prendida. La canción es prendida desde el principio hasta el final. Me gustaba con y me pones contenta, como que me levanta el ánimo, caleta, así. Todo es pasajero, todo va y viene. Los momentos más felices también se acaban y los momentos más tormentosos y más tristes también se acaban, los dos. Te quiero agradecer por conversar con nosotras. El rosado es el nuevo negro, ¿cachai? Como que combina con todo, te estiliza, caleta, me gusta. Hay estos tipos de rosado y tiene los accesorios, son súper bonitos. Y si no había fijado que había salido entera de rosado, pues, me acaba la cuenta.